Eh, bueno, se me hizo ultra tarde para la escuela Me quedé dormido, por favor, no manden a la mierda a su célula Entonces déjenme en mi apoyo y ahorita seguimos ¡Me voy a poder bañar muy rápido! Bueno, ya me bañé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba Glam Stretchy o Alex Stretchy en este canal Hacíamos una sección que se llamaba Randomness Y había cosas random o cosas aleatorias Simplemente cosas que se nos ocurrían Que grabábamos de pronto Y las editábamos juntos en un video Y era como relativamente gracioso Entonces eso es lo que pretendo Se me hizo ultra tarde para la escuela Y yo aquí grabando En la escuela me vale... En la escuela en la calle me vale verla, ¿no? Pero... Ahorita yo no voy a grabar hasta llegar allá Porque pues no es como que viven en la ciudad Más segura del planeta, ¿ves? Vivo en la ciudad de México Entonces, pues nos vemos en un momento más Y... De hecho ahorita tengo que correr Venía corriendo Y debo correr Porque si no... No voy a llegar a clase Y me van a meter el pito por atrás Bueno, no... Ojalá no Una regla, tal vez Ok Estoy... Mi clase era a las 12 y... Son las 12 y 5 Y estoy a 5 minutos de mi escuela Y la tolerancia es 12 y 10 Entonces, si todo sale bien Llegaré bastante chido Porque estoy fresco Se me hizo... Putísimamente tarde Ultra tarde Y yo... Sigo aquí grabando, ¿verdad? Que me vale verga Casi me atropella Bueno, no, casi me atropella Pero... Pueden andar viendo esta mierda Casi me dan Es impresionante, miren Este tipo que va ahí de negro Con mochila gris Acaba de decirme Vengo llegando Y me acaba de decir Que hay una reunión De amiguitos Saliendo de la escuela No lo puedo creer Esos chicos van con todo Y ahí están Los muchachos que van a ir a la peda Y así Van a la reunión Qué guapos Pero yo voy a ir a la clase Venga Hola Hola, ¿cómo están? Vamos a tomar fotos No, no A ver Solo te recuerdo Qué bitch Mamá de que lo voy a tener Con tu cara a la culera Por eso ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Te vale verga, no? No, pues vine a clase ¿Qué es eso? ¿Por qué tú estás aquí? Es una GoPro ¿Tú por qué estás aquí? Ah, en la GoPro Y pues bueno Apenas llegué Y pues me hace el profe, ¿no? Ahí la gente Fue script set Y es súper talentosa Tomando psicografías Pero no se vea ¿A la gente se le está pasando bien? Yo voy bien Yo puedo ya Muchachos ¿Qué vamos a hacer hoy miércoles? ¡Ana! Me ignoran Miren cómo me ignoran ¡Ana! ¿Qué vamos a hacer hoy miércoles? ¿Cómo? ¿Es una cámara para perros? Sí Para perras ¿Qué? No, ya ¿Qué pedo? Estás ganando Hola, profe ¿Cómo está? Está contento el profe Porque llegó tarde Sí Mira, el profe Es muy sorprendente ¿Eh? Muy sorprendente el profe Vándole verga a la clase ¿Vame? Yo tengo un proyece ¿Tú ya? ¿Qué? ¿Puítate? Yo voy a maquillar Macrovergüeta Macrovergüeta ¿Puítate? ¿Tú es la mierda? Macrovergüeta Macrovergüeta ¿Puítate? 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 Nos vemos de la reunión Imagínense qué tan de la verga Estuvo muy aburrida Que ni siquiera Acordé de sacar la cámara Estuvo muy, muy aburrida Y aquí está Monse Di hola Hola Pues bueno Voy a mi casa Son como las 6 de la tarde Yo creo Toma Por fin estoy por llegar a mi casa Estoy cagado porque Como que el viaje De regreso de la escuela Me hizo Pensar un chingo Muchas cosas Es muy importante Escuchen música Y reflexionen De pronto Sobre ¿Qué están haciendo con su vida? Está importante Es chido Eso hace la gente fresca Importante Nunca critiquen Los tatuajes de otra persona Porque pues Lo hacen para ellos No para que les guste a ustedes Ven Y cae muy mal Hey Hola, hola Hola, hola 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 ¿Qué onda? Hola Y la verdad es que Tener una Camiseta del pájaro loco Es como De gente fresca Cool, tichida Hola Ramona fans ¿Por qué no chingas a tu madre? ¿Qué opinas Obriría a chingar a tu madre En este instante? ¿Qué opinas? Modo Pulgar Activado Modo Pulgar Desactivado Gracias Por Usar Stretchy Productions Ahora esperamos que haya funcionado Bueno, hoy es día en el que Vean a mi papá Voy a sonar con él Y con mis hermanos Y pues bueno Ya vamos Aquí están mis hermanos Son putos Ahí está Ahí está ¿Te vas adelante o para atrás? ¿Te vas adelante? No, vete adelante Aquí está mi papá Sube Hola Yo café Por favor Yo café por favor Deportes extremos El café es una bebida Para gente fresca Y para guapos Ahora yo bebo mucho café Y todos que ahora entenderán a qué me refiero ¿No? Salud Ya llegamos Y pues estuvo padre Bueno Pues ya de una vez me despido Porque voy a editar esto Para tenerlo hoy mismo En línea Y nos vemos hasta el siguiente episodio de Hello Leo Chao Ah Y buenas noches Chau